Sobre todo porque hay obras que apoyan el nuevo discurso y de esa manera se ha propiciado que tanto los especialistas como el público en general disfruten y aprendan de una oferta museística novedosa. En cierta ocasión leí, cito, el visitante que entra a un museo no está seguro de lo que pretende si es aprender algo nuevo, pues en realidad lo que desea también es descansar de la rutina diaria, sea esta de la índole que sea, o lo que busca simplemente es pasar un momento de esparcimiento. Pienso que en realidad se buscan ambas cosas. Inclusive se dice que si un visitante no se la pasa bien en un museo, el que está mal es el museo, no el visitante. Esta me parece que es una verdad absoluta. Ejemplos de exposiciones temporales de arte novohispano. Me atrevo a decir que apenas hace dos décadas surgió el interés por exhibir de manera sistemática nuestro arte novohispano en magnas exposiciones temporales. Basta recordar algunos de los recintos que han participado con esta tarea. San Ildefonso, que se encuentra bajo la custodia de nuestra universidad, el Palacio de Iturbide bajo el patrocinio de fomento cultural Banamex y por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estoy hablando de arte virreinal, porque si no van a brincar y van a decir el Museo de Antropología. No, arte virreinal. El Museo Nacional del Virreinato y el Museo de Guadalupe Zacatecas. En este sentido han sido notables los proyectos que se han llevado a cabo sobre algunas etapas de artistas en particular. Y es sobre algunos de estos proyectos que me voy a referir enseguida. Advierto que esta selección va a parecer arbitraria, sobre estado que han participado mucho, pero tuve que elegir solo algunos, porque el tiempo del que dispongo pues es breve. El primero de ellos, Arte y Mística del Barroco, fue la exposición temporal coordinada por nuestra querida maestra, la doctora Elisa Vargas Lugo, en 1994. En esta muestra que se organizó a partir de nueve temas, se abordó uno de los asuntos más interesantes que refleja el periodo formativo de la espiritualidad de los pobladores de estas tierras, para lo cual se seleccionaron obras mexicanas y europeas. Con esta exposición temporal, se intentó, y me parece que se logró muy bien, un acercamiento a uno de los fenómenos de espiritualidad más sugestivos que se desarrollaron en la Nueva España, y que no se había analizado de la forma como se hizo. Años más tarde, se abordó otro de los temas que tú bien conoces, Rogelio, el pintor novohispano Cristóbal de Villalpando. Gracias a este proyecto, se abrieron las puertas del arte novohispano en museos del extranjero. En primer lugar, se llevó a cabo una magna exposición temporal, que se ha convertido en el marco propicio para mostrar nuestro patrimonio cultural. Ahí se lograron reunir pinturas que difícilmente se hubieran podido admirar si no fue en este conjunto, que esa es otra de las ventajas de las exposiciones temporales, pues nos permiten ver agrupadas algunas obras que se localizan en muy diversos sitios, desde los museos mexicanos y extranjeros hasta las colecciones particulares. Fue así que, por primera vez, se pudo apreciar la producción de este importante artista novohispano en su conjunto. Nuestro maestro Francisco de la Masa había analizado por primera vez la obra del pintor en 1964. Y tres décadas después, ustedes emprendieron el estudio exhaustivo de Villalpando para ser admirado tanto en México como en el extranjero. Esta exposición temporal, 20 años después, continúa sorprendiendo al público extranjero, como sucedió en el Metropolitan Museum de Nueva York, que desde que en 1990 fue la sede de la exposición famosa de México Esplendor de 30 Siglos, no había ofrecido al público norteamericano una muestra sobre nuestra historia del arte. Me parece que en general el público norteamericano suele valorar más las manifestaciones prehispánicas. Sin embargo, los comentarios sobre la muestra fueron muy favorables. Y se comentó en la prensa que el Museo Neoyorquino había multiplicado considerablemente la afluencia del público debido a la muestra de este afamado pintor. Pintura de los reinos, identidades compartidas. Se basó en un proyecto que se inició en el año 2000, encabezado por nuestra siempre recordada Juana Gutiérrez, y cuya iniciativa se ha reconocido para que investigadores nacionales y extranjeros aceptaran participar en un trabajo por demás novedosos. Se trataba de mostrar la pintura que se produjo en los distintos reinos que configuraron la corona española entre los siglos XVI y XIX, para identificar las características propias de una tradición cultural común, así como las particularidades pictóricas de los distintos territorios que conformaban el mundo hispánico de esa época. Se trató de una investigación integral y profunda, que reunió a diversos especialistas para recuperar el pasado artístico de cada región, de manera que cada quien, desde su personal perspectiva y experiencia, contribuyó con serios análisis que trajeron a nuestra actualidad ese pasado rico y tan controvertido hoy en día. Estoy segura que los que nos encontramos aquí reunidos, reconocemos que gracias a estas exposiciones temporales, se ha logrado un avance notable en el conocimiento del arte colonial mexicano. México en el UF, una vez que ya se había dado a conocer el arte no hispano fuera de nuestro país, se han promovido nuevos acercamientos en otras sedes del extranjero. Fue así que, gracias a Fomento Cultural Manamex, una selección de 11 obras de calidad excepcional, viajó a París para ser exhibidas en el Museo del Louvre el año de 2013. Su presidente director, Henri Loaret, así calificó a la exposición temporal que ocupó los espacios en el corazón de las colecciones permanentes. Y cito, poco conocido por nosotros e infravalorados en ocasiones, el arte de la Nueva España resulta, sin embargo, fascinante tanto por su historia como por sus formas. Impresionante por sus dimensiones audaces, por su paleta, original por su iconografía, los grandes lienzos mexicanos están hechos a imagen y escala de este nuevo mundo, aún por inventar. El Louvre invita a los visitantes a descubrir esas tierras artísticas. Para finalizar, quiero traer aquí dos ejemplos de exposiciones temporales promovidas por museos de Lina y que después viajaron a otras sedes gracias al interés que despertaron. La primera de ellas se inauguró en el Museo de Guadalupe Zacatecas en el año de 2012 con el título de El pecado y las tentaciones en la Nueva España. Para ella, los cinco investigadores nos dedicamos a estudiar y seleccionar obras para ilustrar los seis ejes temáticos que conformaron la muestra, con la cual se pretendió enseñar cómo se concibieron y establecieron ciertos conceptos de la doctrina cristiana que rigieron la vida diaria de la Nueva España. Finalmente, con estos pocos ejemplos de exhibiciones temporales, me referiré a la exposición que se planeó y llevó a cabo en el Museo Nacional del Virreinato en el año 2015 sobre uno de los artistas barrocos más importantes del siglo XVIII, Miguel Cabrera, Las tramas de la creación. Esta exposición tuvo, entre otros objetivos, entender la dimensión histórica de este pintor que dejó un legado en Tepozotlán de más de una veintena de lienzos, además de los únicos ejemplos de pintura mural que han llegado a nuestros días. Hay que subrayar que una de las particularidades o también pueden llamarse ventajas de estos proyectos ha sido que cada una de estas exposiciones ha venido acompañada por la edición de Sendos Libros que además de conservar la memoria de cada exposición ha permitido que los investigadores que intervinieron como curadores de las obras hagan análisis importantes sobre la autoría, la composición y la iconografía, entre otras observaciones, de cada una de las obras que se exhiben, lo cual a su vez convierte a cada libro en un instrumento formidable de consulta. Reflexiones finales. Aunque hoy en día, por lo que vemos todos los días, el panorama cultural de nuestro país está pasando por una grave crisis con respecto al interés de nuestras autoridades gubernamentales hacia nuestra historia virreinal, me parece que los que estamos aquí reunidos, Rogelio, y que acudimos con gusto a celebrar los años de tu vida que has dedicado a la investigación, prueba de ello es esta postura medio extraña, seguro estoy que continuarás sembrando semillas importantes en los futuros investigadores de nuestro arte colonial mexicano. Gracias. Ahora sí tenemos tiempo para comentarios, preguntas, no sólo para el suelo, sino en general. Ah, sí, por favor. Gracias. Bueno, de entrada una felicitación, doctora Makivar, por su excelente exposición. Abusando un poco que usted se ha estado explayando sobre exposiciones de tema virreinal, si pudiera darnos algún dato o pudiera explayarse un poquito de esa exposición muy grande, los pinceles de la historia, que inclusive se partió en dos para poderla montar aquí en este mismo museo, pudiera a lo mejor darnos algún dato así general, tal vez se lo pudiéramos agradecer mucho. Yo no participé en ese proyecto, quisiera yo que alguno de los que está aquí que haya participado comente. Rogelio. Jaime. Jaime Cuadriello, ¿dónde andas? Felicidades a Consuelo, felicidades a Rogelio y aquí lo único que expresan es la pasión con la que vive en su investigación y todo lo que nos han mostrado. Gracias. Gracias. Yo tal vez podría recordar otra exposición en la que participaron varios, pero una antes que fue en el Museo de Dende. En el sitio anterior a lo de Miguel Paz, y Rogelio también participó, creo que fue la primera en realidad, la primera en tiempos recientes, después, en Estados Unidos, en la que sí nos invitaron a prácticamente hacerlo. Entonces, creo que eso también es interesante y se pudo hacer catálogo, lo cual siempre es importante. ¿Alguien más? Y si no regresa Jaime, pues lo veremos después. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos un receso y café, claro. Tenemos, me dice aquí la directora, un café que dona a un patrocinador del museo. Entonces, gracias. Y no, y regresamos a las 12.30. Siéntame. Gracias.